Total, que yo me estaba riendo porque no sabía dónde estábamos, no teníamos móvil y no teníamos gasolina Y yo claro, estaba pasando por un momento de estrés en mi vida en el que tenía que descansar Sí, 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 estrés, jajaja, no tenemos gasolina, no tenemos móvil, ay, Sebastián llora Un hombre pasó por la calle, un hombre pasó por la calle y bueno, le paramos y le preguntamos por la gasolinera más cercana que hubiese Llegamos a la gasolinera, otra vez pasando por el buque nié Problema, mi hermana me dice, Elena, ¿este coche es gasolina o es diésel? Es que no lo sé, mi hermana, joder, venga, piensa, piensa, diésel o gasolina Y yo, a ver, estoy 90% segura de que es gasolina, 90% no vale Vale, creo que es gasolina 90% no vale, imagínate que rompemos el coche Total, que dije, Cinti, gasolina, venga Echa gasolina Mientras que mi hermana echaba gasolina, yo entré dentro a preguntarle a la gente que trabaja en la gasolinera No, pero no, pero espérate, porque yo cogí, ¿cómo se llama la manguera? Manguera No, tiene un nombre, pero no me acuerdo Bueno, cogí Bueno, no me acuerdo Para echar la gasolina Y no encontraba el pitorro para abrir el depósito de la gasolina Y yo, ¿cómo se hace esto? ¿Qué coche era? No me acuerdo ahora Un coche moderno, negro ¿Era negro? Lo recuerdo, lo rojo Dijo negro Era negro, creo Dios mío No sé, no sé, madre mía Lo recuerdo rojo, madre mía Vale Es por las manchas No, recuerdo todo rojo alrededor mía Le digo a un hombre Perdone ¿Cómo se usa esto? Es que el coche no es mío Es alquilado y no sé Y el hombre, no sé Y yo, no sé echar gasolina al coche Vale, pues el sistema simplemente era introducir el pitorro Sí, era como algo extraño Solo introducirlo No había ni llave ni girar, nada Solamente introducir el pitorro Tenía como un sistema de bloqueo Sí Vale Y conseguí echar gasolina La verdad Bueno, bastante 30 libras Bueno, mientras tanto Yo entré dentro a preguntar a los que trabajan allí Si alguien podía indicarme O si tenían algún mapa Para llevarme hasta la calle de Enterprise El chico que trabajaba allí Muy amable Me hizo un dibujo De cómo llegar hasta una calle Que estaba cerca, ¿vale? Me indicó hasta una calle Y me dijo Cuando llegues aquí Preguntas Que ya estás cerca Aparte, compré chocolate Y compré patatas fritas Para Sebastián Y compré Error Y compré agua Error Error Entonces, bueno Volvemos al coche Y dije Venga, Cinti Tengo aquí el mapa dibujado De cómo llegar a esta calle Así que venga Vamos a ir para allá Sebastián, ¿tienes hambre? ¿Quieres chocolate? Sí Claro ¿Quieres chocolate? Sí Claro, sí ¿Quieres patatas fritas? Sí Entonces, bueno Yo estaba atrás Y le empecé a dar a Sebastián Pues chocolate Patatas fritas ¿Vale? Yo todo esto Con mis guantes puestos Porque no quiere tocar nada O sea, yo cuando me bajé A preguntar a la gasolinera No quería tocar nada Porque estoy en plan Nerviosa con las manchas Yo súper en plan No toco las cosas El dinero te lo doy Pero no te toco Vale Bueno, me monto en el coche Sebastián, toma Tal Vale Pues cojo el dibujo Que me había hecho el hombre Y me pongo a indicar a mi hermana Cómo llegar a la calle Yo mirando el dibujo Y mi hermana al rato Elena Vigila a Sebastián Con el chocolate Y yo, sí, sí Cuando miro a Sebastián Estaba todo lleno de chocolate Todo el coche lleno de chocolate Manchas de chocolate por el coche Manchas por las ventanas De las manos de chocolate Y Sebastián Tía Elena Mano Me coge la mano Me escupe el chocolate En la mano Yo en plan de Por favor No quiero mancharme de nada Todo mi mano lleno de chocolate Yo no tenía clines Chocolate por el coche Cintia no tenemos clines ¿Qué hago? Me tuvo que dejar su guante Sí Mis guantes Rosas Para limpiar a Sebastián las manos Para limpiarme yo mis manos Y para limpiar el coche Los guantes Y también la hoja del dibujo Y también la hoja del dibujo Que me habían dado Los de la gasolinera Por la parte de atrás Limpiando el coche Es que estaba lleno de chocolate Con el sobre Con el mapa Limpiando el coche Con el mapa Las ventanas llenas de chocolate Es que esa gasolina Era chocolate puro Y patatas fritas Por todos los Es que Dios mío Ah Y a la vez Nos estaban llamando por teléfono Porque antes de que el móvil de mi hermana Se muriese Nos estaban llamando por teléfono Los de Enterprise A ver dónde estábamos con el coche Porque llegábamos tarde Era a la una Teníamos que estar a la una Pero a una y cuarto Así Y los de Enterprise ¿Dónde estáis? Es que Y el móvil de mi hermana Mientras llamaban Murió Murió Así que los de Enterprise Estarían pensando Ha cortado el teléfono Pero no Murió el teléfono Se apagó El teléfono Madre mía Vale Luego Ya serían Pasamos por Bucanier Pasamos por Bucanier Y estábamos En la misma calle Donde Habíamos estado Al principio En la misma calle larga De Es aquí En serio No era la misma dirección Que había buscado Pero casualmente Estaba muy cerca Pero muy cerca De esa calle Así que Habíamos recorrido Medio Middlesbrough Para acabar En la misma calle Al lado de Bucanier Vale Finalmente Finalmente Encontramos Llegamos a la calle La última calle del mapa Sí Que era una calle larga Otra vez Detrás de B&Q Hay un B&Q Y una calle muy larga Y dice hermana Ah es en esta calle En esta calle Está la La tienda Sí Fuimos toda la calle No había tienda Y le pregunto A una chica Oye perdona La calle Tal Enterprise Oh no Eso está allí Al principio de la calle Yo Por favor Otra vez Dar la vuelta Al principio de la calle No lo vi Le pregunté A otra chica No preguntamos a un hombre Que estaba en un taller Ah bueno Preguntamos a una chica Y nos dijo que estaba al otro lado Si nos dijo Quieres que volver atrás Bueno Y mi hermana ya es pesadísima Eran las 3 de la tarde Eran las 2 y media 2 y media 2 y media de la tarde Así que le preguntamos Llegábamos súper tarde Sí Le preguntamos a un hombre Las 2 y media Empezamos el viaje A Enterprise A las 12 y media A las 12 y media 12 y media Vale Sí Le preguntamos a un hombre En un mecánico En un mecánico Sí Que donde estaba Y bueno Él nos indicó Cómo llevar Vale Bueno pues Por fin Después de 2 horas y media De pasar por el mismo restaurante De preguntar a gente De quedarnos sin teléfono Llegamos a Enterprise Vale Me disculpo Le digo al chico Perdóname Me he quedado sin batería Mi hermana también Se ha quedado sin batería No teníamos gasolina Estábamos perdidas Por mi desvaz El chico me dijo No pasa nada No hay ningún problema El chico pensaría Joder Los españolas Locas Yo estaba hablando Con el chico Cuando de repente Miro hacia abajo Porque Sebastián Estaba con nosotras Cuando de repente Miro hacia abajo Y veo a Sebastián Arrancando los cables De los ordenadores Que estaban en una mesa Y había una Como un muro Vale Pero abajo había un hueco Entonces vi a Sebastián Que estaba arrancando Los cables de los ordenadores Por abajo Mi hermana regañando A Sebastián Sin decir en alto Lo que estaba haciendo Sebastián No A mi me entró la risa De ver a Sebastián Con los cables en la mano Y bueno Fue gracioso Sebastián se subía a las mesas Se tiraba de las mesas Casi tira Casi tira una mesa al suelo Bueno Pero fue Fue gracioso Y tuvimos que llamar A Gordon Por teléfono Que casualmente Ese día Estaba trabajando En Millersport Sí Y llamamos a Gordon Por teléfono Con el teléfono De los de Enterprise Porque no teníamos teléfono Y le dije a Gordon Gordon Estamos en Enterprise En la calle No recuerdo la calle ¿Sabes dónde está la calle? Y Gordon Bueno ¿Qué calle es? Dime la dirección Dime la dirección Bueno yo la calle No sé qué calle era No, no, no Era algo No sé No lo sé Pero bueno Calle tal Y Gordon Sí, vale, vale Sí, sí, sí Muy rápido Y le digo Gordon por favor Que no tengo teléfono No puedo hablar más contigo Esta es la última llamada telefónica Que voy a tener contigo ¿Sabes dónde está? Y Gordon Sí, sí, sí Yo lo busco Yo lo busco Y yo Vale Digo Está cerca Tú conoces el pub Bukería Yo sé cómo ir desde el pub Y Gordon No, no, no No pasa nada Yo voy Yo voy Yo voy Digo Vale, vale Gordon Sí, voy Ya voy para allá Voy para allá Esto eran las tres y media De la tarde No No, las tres Serían más o menos Las tres No sé Más o menos Vale O las tres O las tres y media Vale Pues Sebastián Estaba siendo tan travieso En el sitio este Que decidimos salir Hacía mucho frío En la calle Hacía mucho, mucho, mucho Pero Sebastián Estaba destrozando el sitio Sí Así que salimos a la calle Le dije a mi hermana Vale Sí Gordon va a tardar Máximo Diez minutos En venir Sí Así que vamos a andar Por la calle Hacia Hacia el tráfico Para ver a Gordon Porque había una rotonda Vamos hacia la rotonda Cinco minutos Diez minutos Quince minutos Veinte minutos Y Gordon No aparece Por ningún lado Y hacía mucho frío Hacía mucho frío Y yo Vale ¿Qué hago? Voy otra vez a la tienda Con Sebastián O espero un poco más Porque no sabía Cuánto tiempo iba a tardar Gordon Sebastián no quería Entrar en la tienda Porque Tienda no Quería jugar A correr Vale Mi hermana decide Ir Rápidamente a la tienda A llamar a Gordon Por teléfono Otra vez Mi hermana Venga Memoriza el número Rápidamente Memoriza Venga Yo venga Vale Entro yo y llamo yo Venga Memoriza tal tal Venga vale Entro otra vez Perdonad ¿Me podéis dejar el teléfono otra vez? Que tengo que llamar a mi cuñado Que no viene No aparece El chico muy amable Sí, sí Toma el teléfono Llamo a Gordon Gordon ¿Te quedan mucho? Y Gordon No lo sé Creo que me quedan dos minutos Pero no estoy seguro Le digo Vale Gordon Estamos esperándote fuera Si en 15 minutos No apareces Llamamos a un taxi O otra cosa Sí Vale, vale Elena, vale Colgo el teléfono Salgo fuera Todo estaba solucionado El día de relax Había acabado Había sido un día de verdad Muy estresante Muy muy estresante Para mí Y para mi hermana Yo necesitaba relax Había sido un día genial El día había acabado Mi hermana salió De la tienda Salí contenta ¡Bien! Gordon viene en dos minutos ¡Bien! Y de repente Un pájaro Cagó a mi hermana Aquí Y mi hermana ¡Aaah! Esta es mi boca Esta es mi boca Una caca de pájaro ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Y mi hermana Me limpió la boca Con el guante Con mi guante rosa Con el guante que tenía Con chocolate Que tenía de todo Patatas fritas Chocolate Agua No había otra cosa Para limpiarme la boca Así que me quito la caca de pájaro Que tenía aquí Con el guante Así que ese fue Nuestro día De relax Por el cual no fui al médico Mi hermana canceló el médico Para tener el día de relax El día de la cagada El día, sí El día de que todo Todo salía mal Pero fue muy divertido Sí, después fue muy divertido Pero en el momento de No tenemos móviles No tenemos gasolina Sebastián está llorando No sé dónde estoy No sé dónde está Enterprise No sé dónde está la casa de mi hermana No sé dónde está Gordon La gente llamándonos ¿Por qué llegas tarde? ¿Dónde está el coche? Dios mío Así que sí, ese fue el día Y luego para terminar La caca de pájaro En la boca de mi hermana Bueno, casi en la boca Y yo, pero me ha entrado en la boca Me ha entrado en la boca Y él va la Ja, ja, ja Que no te ha entrado en la boca Así que bueno Un poco sí Un poco sí Entró en la boca, ¿verdad? Así que bueno Diciste, sí, hiciste No sé qué de los dientes ¿Qué es esto? Así que bueno Dijiste ¿Qué es esto? Es caca de pájaro No estoy segura Además estaba como caliente Era muy desagradable Era fresco, ¿verdad? Sí, sí Era reciente Había estado siguiéndote Esa paloma Así que bueno Ese fue el día Sí, espero que os haya gustado la historia El día de relax De cómo relajaros Así que ese día decidí que nunca más Iba a viajar con mi hermana En ningún sitio Ni fiarme de su móvil Y si queréis un día tranquilo Quedar con mi hermana y con Sebastián Sí Sebastián y yo Somos de las personas más tranquilas Sobre todo Sebastián Calle no Calle no Chocolate no Sí, sí Apuntaos y vení con nosotros O si no con mi hermana Sin móviles Vale, pues muchas gracias Muchas gracias Y nos vamos Y nos vemos Adiós No 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 Gracias por ver el video